Muy buenos días, les saludamos de la Administración Municipal, la Fuerza del Cambio, en cabeza de nuestro señor alcalde Jesús Norberto Monroy y también de la Secretaría de Hacienda Municipal. Hoy queremos darle un caluroso saludo a todos nuestros seguidores por Facebook, bueno, y las diferentes redes sociales que nos están observando y también motivarles a que nos sigan, a que nos visiten, a que aquí estamos de la Secretaría de Hacienda, pues muy atentos a orientarlos a cualquier necesidad, a cualquier inquietud que quieran o que deseen, estamos aquí dispuestos, también estamos aquí con la doctora Yanita. Yanita, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días para todos las personas que en este momento se encuentran conectados en las redes sociales de la Administración Municipal. Lo que manifestaba la doctora, pues es algo muy saludoso de parte de nuestro señor alcalde y pues de parte de la Secretaría de Hacienda. El motivo pues de este Fair Delight es llegar a todos, la comunidad del municipio de Trinidad, especialmente de nuestros comerciantes, que pues queremos también desde la entidad apoyarlos en una serie de campañas que vamos a tratar de iniciar y pues esperamos que los comerciantes pues nos apoyen y quieran también hacer partícipes de esta campaña que pues a continuación la doctora va a comentar y pues le vamos a comentar a todos ustedes. Claro que sí, Yanita. Mira, este es un incentivo para todos aquellos contribuyentes que se encuentran al día con los tributos del municipio, especialmente con industria y comercio, es llegar también a ellos a apoyar e incentivar este comercio que hoy está un poquito opacado o quizás muchas de las personas no conocen qué más actividades o productos nos aprecien, a qué precio. Entonces eso queremos hacer desde la Secretaría de Hacienda, llegar a lo profundo de cada uno de sus hogares, de todo aquel que tiene su celular y le gusta ver qué venden, qué tienen en Trinidad y también a nuestros vecinos de los municipios más cercanos también puedan, aquellos que todavía no lo han hecho pero que quiera ser también partícipes de este evento, pues que también lo vamos a hacer y esto lo vamos a estar haciendo en el transcurso del año y que ojalá Dios nos permita porque solamente Dios es el que dispone de la vida, el siguiente año continuar haciendo y motivando a los demás ciudadanos a que vengan y les compren o reciban de sus servicios. Yanita, pues cuéntanos en más detalle a cuántas personas vamos a llegar proyectadas que tenemos y qué vamos a hacer. Listo, pues la idea fue tratar de incentivar a las personas, ¿cómo? Pues ya sabemos que desafortunadamente o afortunadamente la tecnología es una de las principales medios que nosotros podemos dar a conocer nuestros productos, nuestras actividades que podemos desarrollar o que otras personas pueden adquirir. Entonces queremos hacer partícipes juntos con nuestros comerciantes del municipio de Trinidad con el fin de difundir por todas las redes sociales que podamos, pues tanto ellos como nosotros, poner en conocimiento qué actividades están en nuestro municipio, cuáles son los servicios que prestan los comerciantes y pues también mirar los precios, muy buenos precios que maneja el comercio del municipio de Trinidad y la idea es ayudar, apoyar, a difundir y pues invitar, como Marcelo manifestaba, invitar a nuestros municipios aledaños para que también apoyen el comercio del municipio como tal. Y pues esperamos que nuestros comerciantes también quieran hacer partícipes de esta actividad, de esta campaña que queremos iniciar y pues yo sé que de pronto algunos dirán la verdad no soy capaz de hablar en público, no, no, pues yo creo que ya es hora de que nosotros nos vinculemos y iniciemos a entrar en esta área, en la tecnología, porque pues por este medio nos podemos hacer conocer en muchas partes, no solamente a nivel casanare municipal, sino a nivel nacional, entonces la idea es que ustedes también pues se acojan a esta campaña que nosotros con cariño queremos realizar en pro del comercio como tal. Mejorar la economía también. No, yo creo que no es tan difícil, o sea, yo los invito a que no dejemos esos nervios a un lado y podamos llegar a ustedes, ofrezcan su servicio, pronto tenga algo en promoción para este medio del amor y la amistad, entonces los primeros decir, ah, yo tengo en promoción tal servicio, tal producto, y pues de allí nosotros nos encargamos pues por la página de la alcaldía, nuestra página o Facebook personal, empezará la publicación para que nuestros amigos, nuestros conocidos, pues empiecen a multiplicar esta información y sepa qué productos, qué servicios, qué actividades se desarrolla en nuestro municipio y podamos vender, ustedes puedan vender sus productos y pues pueda mejorar la economía para cada uno de ustedes y de sus empresas y tiendas o supermercados o almacenes, lo que ustedes tengan, pues se va a ver muy bien porque desde nosotros, la administración, queremos incentivar, llevar a diferentes lugares este producto y esa actividad pues que se está queriendo difundir por medio de las redes sociales. No sé, Dianita, si nos vamos a decir. Esto sería pues igual, doctora, pues nuevamente hacerles la invitación a nuestros comerciantes para que se acerquen y quieran realizar también pues esta actividad, recordándole que pues ahorita en el momento tenemos ya organizado una planilla durante este mes para las personas con las que vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, igual las personas que quieran estar pues también se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda, estamos a su disposición. Bueno, si ustedes no quieren salir en vivo pero quieren hacer publicidad a su establecimiento comercial, claro, ustedes nos pueden traer, no sé, la publicación, lo que su merced quiera que salga en la red para que su merced pues nos lo haga conocer y nosotros con mucho gusto le hacemos la publicación en nuestras redes sociales. Esperamos de verdad que ustedes se sientan apoyados por medio de esta campaña socialización que queremos hacer.